La escucharon recién como la voz en off, ahora está aquí de cuerpo presente con nosotros, María José Armándola, bienvenida, ¿cómo va? Hola, muy buenos días, buenas tardes. Tardes, tardes, tal vez no haya almorzado porque trabaja todo el día desde la mañana temprano, pero está ahí en el consultorio en calle... Vélez Arciel, 721. Ahí está, que es en pleno Parque Urquiza de Paraná. Y también en el Centro de Salud en Sauce Montrull. Ah, llamaron las hermanas Meroi, dicen que están viviendo, como siempre. Sí, claro que son una identificación de Sauce Montrull. Sí, sí, sí. Y vamos a hablar de la recuperación de la artrosis de rodilla. Exactamente. La artrosis de rodilla es una enfermedad crónica que afecta a la gran cantidad de población de adultos mayores. Entonces es muy importante saber que desde la kinesiología se puede hacer mucho, porque el paciente empieza a tener dolor, empieza a tener inflamación, degeneración de la articulación, empieza a tener rigidez, se empiezan a atrofiar los músculos, sobre todo el cuádricep, que es el de la parte anterior de la pierna, que es uno de los estabilizadores de rodilla. Entonces este músculo se empieza a atrofiar y empieza a ver otros problemas, como inestabilidades de rodilla. Bueno, el paciente que hace, empieza a parar, porque le da miedo caerse, tiene dolor. Entonces empieza a parar sus actividades. Y empeora. Y es peor, exactamente. Entonces es muy importante hacer hincapié en lo que es la actividad física para el adulto mayor. Muchas veces la gente grande le decís, bueno, vamos a hacer actividad física, y no, yo ya en mi casa ya barro, en mi casa yo ya la hago los platos, no, yo ya ando todo el día, no necesito. Y en realidad hay que saber y hay que concientizar al adulto mayor que la actividad física no es lo mismo que estar en tu casa todo el día limpiando, o por ahí no, porque yo ya voy a trabajar a otra casa. No, no es lo mismo, son cosas completamente diferentes. Y hacer actividad física hoy realmente te cambia la calidad de vida. ¿Y qué podría ser algo básico que pueda ayudar, que no sea complejo y que pueda hacerlo cualquier persona a los 70, 80 años? Es muy importante primero evaluar al paciente, porque cada paciente va a poder hacer diferentes actividades de acuerdo a lo que pueda. Por ejemplo, Pilates Reformer es una actividad que si está bien hecha, si está controlada, si está supervisada, si son pocas camillas, es una actividad que anda muy bien, que la gente está muy conforme, porque trabaja todo el cuerpo. También caminatas, las caminatas son muy buenas, siempre y cuando el paciente pueda caminar, porque a veces tiene mucha obesidad o sobrepeso, entonces de pronto, no, yo caminar no puedo, camino una cuadra y no doy más. Entonces, bueno, a ese paciente tal vez se le pueda hacer una rutina en el gimnasio, se pueda hacer bicicleta fija, puede hacer acuairobic. Entonces, también es importante ver el tipo de actividad física para cada paciente y que sea bien personalizado de acuerdo a lo que él necesita. El otro día, no sé si lo comentamos aquí, pero Mirta Legrán contó en su programa que después del problema que tuvo en un tobillo, creo que fue, tuvo que sí o sí comenzar a hacer actividad física. Ella que fue siempre muy remisa a hacer cualquier tipo de gimnasia, contaba que con un kinesiólogo lo hace, que la acompaña todo el tiempo, porque le da miedo a algunas cosas, dice, que debe ser una constante en la gente grande, el miedo a caerse, a tropezarse, a perder la estabilidad. Claro. Y entonces dice que la ayuda, y contaba que un ejercicio era el sentar, pararse y sentarse en una silla. Claro, son ejercicios súper básicos, por ahí uno cree, no, si yo voy me va a dar ejercicio o voy a necesitar para hacer, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Vos le decís, bueno, vení una vez por semana o vení dos veces por semana, porque por ahí uno cree que tiene que ir todos los días, por ejemplo. No, eso lo vamos graduando, depende de cada persona, ¿no es cierto? Pero los ejercicios son muy suaves, muy tranquilos, por ahí si alguna persona necesita otro tipo de ejercicio, bueno, por supuesto, se hace otro tipo de ejercicio, pero no es que tengo que tener montado un gimnasio en mi casa para poder hacer actividad física, no, eso está clarísimo. Se lo trabaja con lo que tiene, con lo que tiene en su casa, se adapta, hay ejercicios que lo puede hacer en la casa, otros que los hace en el consultorio, pero es importante no tener miedo y animarse. Y no, ay no, yo ya tengo artrosis, yo ya no voy a poder moverme más. No, al contrario, esa persona tiene que ir, tiene que arrancar. Se arranca con todo lo que es kinesiología, todos los equipos, que hay muchos equipos nuevos, para calmar el dolor, la inflamación, y después de a poco se lo va incorporando en todo lo que es las actividades físicas, y ahora la caminata esta que armamos los miércoles a las 5 de la tarde, que está buenísima, porque se están enganchando un montón de personas, por ahí llueve y yo, che, hoy chicas no salgan, y quieren salir igual, se armó un grupo divino, así que bueno, aprovecho también para invitar a todas las personas que por ahí les gusta caminar, y no tienen la constancia de salir solos, que puedan animarse, sumarse y salen en grupo. Y además sociabilizan, charlan, no deben charlar nada las chicas, ¿no? No, no sabés lo que son, son divinas, les mando un beso a todas, son hermosas. Tienen que hacer una foto y la mostramos. Porque además, excusas siempre hay, siempre. La tenés a los 20, a los 30, a los 50, a cualquier edad siempre excusas para no hacer. Pero también hay que tomar la decisión de dar ese paso fundamental, que es el inicio, viste, que como después ya entrás en el ritmo. Después ya te enganchás, yo ya tengo entendido que tienen un grupo de WhatsApp, algunas que ya se armaron, para Pilates lo mismo, o sea, ya se arma un clima hermoso, gracias a Dios, un clima muy lindo ahí en el consultorio. ¿Te pusieron en el grupo de WhatsApp? A mí no me pusieron. Entonces debes estar hablando mal de vos. Ojalá que no, igual después vienen, me saludan y me abrazan. Sí, pero son falsas. Ay, no creo, no creo. Son como las madres con la maestra de cuelas. Después me vuela el cuero. Sí, tal cual. Mientras sigan yendo, que hagan la actividad física. Aparte está buenísimo porque van, hacen Pilates, hay nutricionistas y están con sobrepeso, ponen a nutricionista, kinesiología, hay estética, hay todo lo que es uñas, pies, maquillaje. Entonces como que van y es como que no salen más. Yo les digo, mirá que vos entras acá y no salís más. ¿Cómo terminamos de la artrosis en las uñas? Es un tema que después lo tendremos que resolver. Bueno, nos había quedado la semana pasada una pregunta, era sobre Parkinson, si había recuperación. Sí, hacemos rehabilitación de Parkinson. El Parkinson es una enfermedad crónica, pero también es muy importante hacer rehabilitación para mantener una buena movilidad y un buen equilibrio, evitar la rigidez y un montón de problemas que va teniendo el paciente con Parkinson. Sí, me acuerdo que era una persona que decía que había llevado a su padre o a su madre a varios lugares y no había encontrado nunca el sitio donde poder darle una buena rehabilitación. Claro, bueno, lo esperamos, ojalá que podamos ayudar. Bueno, muchas gracias. ¿Estamos transmitiendo en vivo también? Sí, desde mi Instagram, Liz María José Armándola, y desde mi Facebook también ahí subo todas las promociones, todo lo que hago que es divino. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Bueno. Nos quedaron un montón de preguntas también para ustedes, no preguntas, respuestas sobre la pregunta que hacíamos al comienzo sobre la trinovela, enseguida lo leemos, más comentarios, y ahora una invitación para los que tengan ganas de participar de esta nueva jornada. Es el tercer congreso que realiza Sosa y Asociados en Paraná, con la presencia del doctor Daniel López Rossetti, como me han preguntado, ahora se sumó Horacio Elizondo y varios destacados profesionales.